Hola, mi nombre es Belén y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo un jabón artesanal con unos detalles oceánicos, que le he llamado esencia de mar. Tenemos la base de jabón en glicerina, transparente y opaca. Vamos a poner a fundir un poquito de la opaca, para hacer las conchas que irán dentro del jabón. Así ya nos llega. Dejamos por aquí. Bien, este es el molde para hacer las conchitas que tengo. Tenemos también alcohol. Tenemos cúrcuma, para darle un poquito de tono a la arena, simular la arena. Tenemos este colorante azul, que no se transfiere. Es para darle el tono al jabón transparente. Y tenemos esto, que es esencia de mediterráneo. Que le vamos a dar ese aroma a nuestro jabón. Vamos a esperar a que se funda este poquito que tengo de jabón de glicerina. Ya sabéis que siempre fundimos al baño María. Ya lo tenemos listo. Le vamos a añadir unas gotitas de esencia de mediterráneo. Así. Removemos bien, que se integre bien. Ahora vamos a echar un poquito de spray, de alcohol en spray, en el molde de las conchitas. Pulverizamos un poquito. Voy a quitar el exceso de alcohol. Así. Y ahora vamos a verter ahí nuestro jabón opaco. No le vamos a echar ningún colorante. Porque bueno, son conchas, pero me gusta que quede mejor en color blanco. Para que se distingan de la arena. Vamos a ver. Ahí. Bueno, si nos escapa un poquito de jabón después, lo limpiamos las piezas y listo. Las limpiamos, me refiero a que les quitamos exceso de jabón. Con un cúter o un cuchillo. Vamos a poner otra vez al fuego. Es decir, al baño María. Volvemos a poner al fuego. Y le vamos a añadir ahora un poquito más de glicerina opaca, de base de jabón de glicerina opaca. Para hacer la base de arena. Veis que el jabón lo tengo cortado muy finito, en taquitos muy finitos. Es mejor que así se funde antes. Bien. Ya está listo para hacer la arena. Y también tenemos listas las conchas. Lo que vamos a hacer es primero, mientras tengo un fuego muy bajo el jabón, voy a ir limpiando las conchitas. Ya veis que se quitan bien, se desmoldan bien. Ahí la estrellita. Así. Y otra estrella. Pues ahora con simplemente un cuchillito o un cúter, vamos a quitar el exceso de jabón. Ya veis, no tiene ninguna complicación. Una lista. Bueno, mientras voy limpiando las conchas, os digo, os recuerdo, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Darle al like. Activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subo vídeo. Y la última. Y bueno, deciros, pasado el verano habrá sorpresas. Habrá algunos cambios en el canal. Vamos a añadirle ya la esencia de Mediterráneo. Sí, unas cuantas gotas. A preferencia de cada uno. Es esencia y bueno, podéis echarle más o menos según queráis la intensidad del jabón. Este como es para hacer la capa de arena, ya un poquito menos que va a llevar cuando eche el jabón transparente. Porque es más cantidad, claro, la otra. Echamos muy poquita cantidad de cúrcuma ahora. Vamos a ir echando muy poquita. Porque va a tañir enseguida. Bien, podíamos utilizar un colorante. Pero dije yo, el color más parecido al que tengo a la arena es el cúrcuma, aclarándola. Y ya está. Ahí vamos a disolverlo bien. Y se deshaga bien el jabón. Ya veis un colorcito, un amarillo tirando a arena. Y ya tenemos nuestra arena lista. Vertemos, eh, antes, echarle un poquito de alcohol. No os olvidéis. Pulverizamos un poquito de alcohol sobre el molde. Vertemos la arena. No os digo cantidades de jabón porque está hecho un poquito a ojo. Le estoy echando, pero si ahora, por ejemplo, me sobrara de esta arena, pues no la echaría y la aprovecharía para otro jabón. Así he calculado, pues bastante bien, una capita para la arena. Hemos limpiado ya nuestro cacharrito. Uy, que me quedó ahí algo. Y vamos a, primero, echarle el alcohol encima del jabón. Dejamos de verter. Pa' que no nos haga burbujitas. Le colocamos las piezas que hemos hecho de conchas. Con mucho cuidadito, porque aún está blandito el jabón. Hay que esperar a que se te haga una pequeña capita. Pero que no esté... Que tenga la pequeña capita. Ya, ya sólida. Así. Y esto ya las colocáis a vuestro gusto. Lo mismo que hacéis con conchas. Pues podría ser con otras cosas. Por ejemplo, con frutas del bosque. Una idea. Bueno, esto ya lo tenemos listo. Voy a volver a echarle el alcohol. Así, para asegurarme. Y voy a poner ahora a fundir la glicerina transparente. Así. A ver. A ver si me llega con esta. Esta ya os digo. Lo he calculado un poquito a ojo. Bien, ya se ha fundido. Tiene, bueno, lo típico un poquito de espumita por encima. Pero se le... Se funde rápido esto. La deshacemos rápidamente con el calor del... Del resto del jabón. Bien, lo primero que vamos a hacer. Va a ser echarle ahora la... El colorante. Con una... Una brocheta o un palillo. Cogemos el colorante. Que es de estos que no... No se mezcla con... Con otro jabón. O sea, tú lo echas aquí en este que está líquido. Sobre el amarillo. Y no va a pasar el azul al amarillo. Es a lo que me refiero. Cogemos muy poquita cantidad al principio. Para ir calculando. A ver como nos va atiniendo. Y le vamos a ir agregando más. Pues según lo vayamos necesitando. Así parece que ya está. Un poquito más. Y listo. De colorante. Vamos a echarle la... La esencia. Y volvemos a remover. Esencia. Cuando lo utilicéis con... Esencia o aceite esencial con jabón... Transparente. Que sea lo más clarita posible. Eso es importante. Para que no nos quite... La... La... El opaco del jabón. Le coloquemos la cucharilla debajo del jabón. Para que nos caiga mejor. Que no nos haga agujero. Y terminamos de verter. Y parece que nos va a emitir todo la... La que hemos calentado. Así. Bien. Y ahora. Para quitarle esas burbujas. Ya sabéis. Alcohol. Vulverizado. Si después. Sigue manteniendo... Las burbujas. Os recomendaría cortarlo un poquito. Aquí podéis ver. La parte de abajo de amarillo. La parte de arriba transparente. Y con las... Conchitas. Ahí. Y aquí el resultado final. Me da... Rabia. Porque hay veces que se refleja. Y no se ve... Bien bien el... El jabón. Espero que os haya gustado. El... Tutorial. Que os suscribáis. Que os deis a like. Y nos vemos pronto. Chao.